Hoy presento a mis amigos y ya los voy a presentar y a todos voy a nombrar si es que ubicarlos consigo pero ante todo le digo si es que puedo y de este modo voy a presentarlo a todos y pa' que nadie se asombre no voy a decir los nombres voy a decir los apodos a uno le dicen el gato no porque salta tapiales son cosas muy naturales que en el apodo rescato y yo nombrarse los trato y pienso que en forma exacta el apodo lo retrata porque el viejo está agotado el gato lo han apodado porque hace el amor a gata hay un morocho que veo que anda bastante muriento si te lo cruzas cuando hay viento se siente un olor muy feo pero este tiene un deseo de andar de novio y no afloja anda porque se le antoja queriendo hacerse el varón y le decimos sifón si no gatilla no moja hay un viejito jodido que anda arrastrando las patas pobre viejito anda gata y anda todo dolorido camina medio torcido pero alegre y muy despierto pienso que el apodo es cierto porque dice el que lo ve ahí va recero de a pie porque tiene el pingo muerto hay un pibe rubiecito que le dicen pan de viena es una persona buena de pelo largo y arito es un pibe muy gauchito pero eso si medio chancho por el apodo lo engancho pan de viena te lo ficha que le pones la salchicha y el rubio se queda pancho un tan nido de paloma le decimos muchachón que es grandote y solterón y toma la vida en broma el todo en joda lo toma y nunca de novio se hizo nunca una chica lo quiso y es nido de palomita que si no es por las pajitas tendría los huevos en el piso heladera querosén se llama un gordo panzón que la que lo hacen varón hace tiempo no se ven el apodo está tan bien la aclaración ya está hecha heladera usted sospecha a querosén voy a agregar que te tenés que agachar para mirarle la mecha otro que anda agrandao le dicen el hombre malo el por qué ahora escuchalo la mujer lo ha bautizado hombre malo lo ha apodado y a donde quiera se lo grita una besta mujercita a una amiga le contó que el hombre malo lo apodó porque la tiene cortita y yo soy tan vivaracho pero cuenta no me doy y siempre pensando estoy por qué me dicen el cacho lo dicho no se lo tacho a la gente que comenta pero he sacado la cuenta y de otra forma lo explico yo soy mecánico rico porque me sobra herramienta que me doy Gracias por ver el video.